Sean bienvenidos a otro video más de noticias anime, hoy tenemos mucho que ver, así que empecemos de una vez. En el hit oficial para aplazos al anime de las novelas de Mushoku Tensei, se reveló un nuevo video promocional para la segunda temporada del proyecto. El video confirma que el estreno está programado para el próximo 2 de julio en Japón, y muestra un fragmento de los temas musicales. Longman interpretará el tema de apertura llamado espiral, mientras que Yuiko O'Hara interpretará el tema de cierre llamado musubime. Los medios oficiales de la presión al anime del manga Black Clover han dejado un nuevo video profesional centrado en el personaje protagónico Asta, para el film llamado Black Clover mahou tei no ken. Recordemos que este film contará con una historia completamente original sobre el rey mago, el cual estará supervisado por el autor del manga original. Como señalar que este trailer es el primero de una serie de videos promocionales centrados en los personajes que serán de gran relevancia en la historia. Hay que destacar que el film está programado para estrenarse en cine de Japón y de manera simultánea a nivel mundial en la plataforma de Netflix el próximo 16 de junio de este año. La nueva película de The Beginning de Digimon Adventure 2 sigue dando de que hablar y levantando altas expectativas esperando tener el mismo resultado que The Last Evolution. Este público particularmente ya es adulto, por lo que es bueno también recalcar que la edad ha pasado para los personajes del anime original. Y esta nueva película, planeada a estrenarse en octubre de este año, nos mostrará que pasó con los niños elegidos y sus Digimons. A través de los medios oficiales, la adaptación al anime de Shumatsu no Valkyrie ha revelado que la segunda parte de su segunda temporada está programada para emitirse el próximo 12 de julio de este mismo año en la plataforma de streaming de Netflix de manera global, en la cual podemos disfrutar del sexto combate del Ragnarok. Durante el evento Anime Japan 2003 se reveló la primera imagen promocional para la adaptación al anime de las novelas Atri My Dear Moments. El comunicado de prensa confirmó que el estreno está programado para el año 2004 en Japón, sin revelar una fecha específica. Sin office. En un futuro cercano, una repelina e inexplicable subida del mar ha dejado bajo el agua a gran parte de la civilización humana. Ikaruga Natsuki, un chico que perdió a su madre y su pierna en un accidente unos años antes, regresa desilusionado de una vida dura en la gran ciudad para encontrar su antiguo hogar en el campo medio tragado por el mar. Sin familia, todo lo que tiene su nombre es el barco y el submarino que le dejó su abuela oceanóloga y sus deudas. Su única esperanza de recobrar los sueños de futuro que ha perdido es aprovechar una oportunidad que le presenta la sospechosa cobradora de deudas, Katherine. Se embarca para buscar las ruinas hundidas en el laboratorio de su abuela con el fin de encontrar un tesoro que, según los rumores, ella dejó allí. Pero lo que encuentra no son riquezas ni joyas, sino es una extraña chica que yace dormida en un ataúd en el fondo del mar. Atri Atri es un robot, pero su aspecto y su riqueza de emociones engañarían a cualquiera haciéndole creer que es un ser humano vivo y que respira. En agradecimiento por haber sido rescatada, hace una declaración a Natsuki. Quiero cumplir la última orden de mi maestro. Hasta que lo haga, seré de tu pierna. Durante el evento, Anime Abandoning 3 reveló un nuevo video profesional para la atracción a la animes de las novelas Yomemiru, Danshiwa, Genjitsu, Shugisha. El video confirma que el estreno está programado para la temporada de Verano Malini 3, o sea de julio a septiembre en Japón. Sinopsis Wataru Saijou, que está profundamente enamorado de su bella compañera de clase Aika Natsukawa, se acerca a ella sin desanimarse mientras sueña con su amor mutuo. Sin embargo, un día se despertó pensando, no soy realmente apto para estar junto a alguien tan bueno como ella. A darse cuenta de esto, Wataru comenzó a mantener una distancia adecuada con ella. Este es el comienzo de una comedia romántica que gira en torno a dos personas que no consiguen transmitir sus sentimientos y ambos piensan que su amor no es correspondido. Un comunicado de prensa informó la producción de una pasión al anime del manga Windbreaker. El comunicado de prensa confirmó que la producción corre a cargo de los estudios Cloverworks, pero no reveló una fecha de estreno programada. Sinopsis Haruka Sakura no quiere saber nada de diviluchos, solo le interesan los más fuertes entre los fuertes. Acaba de empezar en el Instituto Furin, una escuela de degenerados conocida solo por su fuerza en las peleas. Fuerza que utilizan para proteger a su ciudad de cualquiera que le desee el mal. Pero a Haruka no le interesa ser un héroe ni formar parte de ningún equipo. Solo quiere llegar a lo más alto luchando. La policía preceptural de Miyagi informó el arresto de un hombre de 52 años y youtuber de la ciudad de Nagoya, bajo la sospecha de haber violado la ley de derechos de autor, al subir videos con gameplay de novelas visuales, así como videos resúmenes de anime. De acuerdo con el reporte de la policía, el sospechoso publicó videos con contenido de la novela visual Stay in Gate, My Darling Embrace, consiguiendo dinero a través de la monetización. También editó y subió escenas de los animes Stay in Gate y Spy por Family, con sus títulos y una narración. De acuerdo con la editorial Kadokawa, que posee los derechos de autor de novela visual, el sospechoso había estado subiendo este tipo de contenido desde 2019. Respecto a la industria de contenido audiovisual, recientemente en YouTube han surgido los videos de Fans Content o Fast Movie, en donde el creador de contenido resume series y películas utilizando secuencias de la misma y su propia narración. Estos videos afectan el interés de los espectadores por cierto contenido audiovisual, por lo que se están creando leyes y políticas de derechos de autor cada vez más estrictas. Hace unos días atrás surgió una controversia respecto al argumental más reciente de Oshinoko, que tiene como involucrada a Akane Kurokawa, de lo cual ya expliqué en un video de noticias anime pasado. En el manga original de Oshinoko, este arco comenzó en el capítulo 21 publicado el 15 de octubre de 2020 en Aqua Creek Jump Jump, 5 meses después del subsidio de Hana Kimura, que se reportó el 23 de mayo de 2020. Las fechas solo refuerzan la teoría de que Aka Akazaka, el guionista del manga, tomó este suceso como inspiración, sin embargo los fanáticos detectaron que no es la primera vez que el autor es acusado de usar esta tragedia como inspiración de su obra, puesto que ya había comentado al respecto en una entrevista previa. El propio Aka Akazaka señaló en una entrevista con el medio Kaiju Premium, publicada en septiembre de 2021, que las similitudes de este arco argumental con el suicidio de Kimura fueron una completa coincidencia. El reconocido actor Michael B. Jordan es una de las estrellas más populares de Hollywood. El actor ha llamado mucho la atención por su gran fanatismo al anime y el manga, donde en esta ocasión, de manera sorpresiva, hizo una visita a Japón y exploró todo lo relacionado a sus franquicias favoritas. El actor de Hollywood también publicó fotos de sí mismo dentro y fuera de la jam shop, e incluso pasó en standes de varios personajes de la industria del anime, como Naruto, Gintoki y Bakugou, demostrando una vez más su gran admiración hacia la industria del anime y manga. Cado a señalar que Michael B. Jordan también visitó las instalaciones de los asustios pierros, donde recibió una ilustración especial de manos del talentoso diseñador de personajes de Naruto, Tetsuya Nishion. Eso no es todo. Adicionalmente, compartió un momento y se tomó unas fotografías con el famoso y alabado ilustrador de One Punch Man, Yusuke Murata. La compañía de producción Estudio Kai publicó el estado de resultados para el cuarto trimestre del año fiscal finalizado en diciembre de 2022, revelando que sus pérdidas ascendieron a 381 millones de yenes, más de 2.83 millones de dólares. Esto se añade a las pérdidas acumuladas al cierre del año fiscal finalizado en diciembre de 2021, que ascendieron a otros 104 millones de yenes, o sea, más de 763 mil dólares. Con periodos fiscales consecutivos finalizados en pérdidas, Estudio Kai es legalmente insolvente. La última obsesión del juego de gacha, Honkai Star Rail, ha tenido un comienzo impresionante, y ya está superando el debut del otro título importante de mi joyo, Genshin Impact, al llegar a los 100 millones en ingresos globales en sus primeros 10 días. Según datos de la firma de inteligencia de marketing Sensor Tower, Honkai Star Rail alcanzó 100 millones dentro de los 10 días posteriores a su lanzamiento, de 26 de abril al 5 de mayo de 2023. Gore Screaming Show es una novela visual de terror y horror erótico que ya está disponible para comprarlo en Steam y Jazz USA. Sinopsis Cuando sus padres se trasladaban a Estados Unidos por motivos de trabajo, Jin no Kyoji regresa a su ciudad natal, Kurehito City. Después de varios años de ausencia para vivir con la prima de su madre, la de espíritu libre Saitama Yamiko. Allí se encuentra con varias chicas con las que comparte una historia. Kazuyagi Akane, la tomboy de espíritu fuerte con la que creció. Namiki Aoi, una chica sombría que es la mejor amiga de Akane. Y Misono Kika, una graciosa y bonedosa compañera de su antigua escuela. En 3 años de ausencia, su ciudad natal y sus gentes han cambiado ligeramente. A pesar de algunos contratiempos, comienzan los días de tranquilidad de Kyoji en su ciudad natal. Al menos hasta que conoce a una misteriosa chica de camino a su primer día de clases. Pero violeta, ojos grandes y llamativos y piel más pálida que la nieve. La editorial Kadokawa anunció que las novelas ligeras, Full Metal Panic, comenzarán una nueva historia de cara al vigésimo quinto aniversario de la franquicia este año. La nueva historia se establecerá en el presente casi dos décadas después del clímax de la historia original, que concluyó con el volumen final publicado en 2010. Esa nueva secuela sigue entonces los días de la familia de Sousuke Ichidori, ahora siendo adultos. Cabe señalar que el autor, Shoji Goto, mencionó que esa nueva secuela tendrá toque de comedia, pero no al nivel de Full Metal Panic Fumofu. Será una colección de historias cortas y tiene previsto que aparezcan varios personajes después del primer capítulo. Además, comenta que la secuela podría terminar en un solo volumen o continuar durante unos tres volúmenes, o incluso más dependiendo de cómo vayan las cosas. Se ha anunciado que el manga Shokuryu Jinrui-Re Starving Revelation finalizará con su séptimo volumen. Una fecha de salida para este aún no ha sido revelada. Se ha anunciado que el manga Meguri Mirai finalizará con su quinto volumen, que saldrá a la venta en agosto de este año. Se ha anunciado que el escritor o escritora Keizo y el mangaka o la mangaka Kenta Yusuriha, empezará la publicación de un nuevo manga, llamado Out Reijo, en la edición número 12 de la revista Young Animal, que saldrá a la venta este 9 de junio. Ella era mi novia. Fue lo que dijo un sujeto arrestado de 54 años cuando se le preguntó sobre su relación con la víctima. Una mujer 30 años menor que él. El pasado mes de febrero, Akira Ishigawa, de 54 años, cuya ocupación es desconocida, fue arrestado por el Departamento de Policía Metropolitana en Japón, bajo la sospecha de haber asesinado a una mujer. El reporte de la policía indica que el sospechoso apuñaló en la cabeza y otras partes del cuerpo a Sana Hirabayashi, de 24 años. Una mujer que estaba entrando al mundo de las Idols. Su abuelo y su padre eran médicos, por lo que su familia era relativamente acomodada. Tras terminar el instituto, se unió a un grupo de cantantes como Idol Underworld, y actuaba en directo. Sin embargo, abandonó el grupo a los 6 meses, después oí que participaba en eventos de cosplay como modelo individual. Narró el acusado, demostrando que está bastante relacionado con la mujer en cuestión. Eso no pasó desapercibido para los fanáticos del anime, donde muchos recalcaron lo parecido que tiene con lo sucedido en el primer episodio del anime de Oshinoko. Se ha anunciado que el manga Paripi Koumei tendrá una adaptación a serie Life Action, que se estrenará en otoño de este año en Japón. Gracias por llegar al final del video. Recuerden seguirme en mis redes sociales y compartir el video si les gustó. Este es ViserX y me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!